La misma cata, la incondicional Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada más Tú, eternamente tú Un hotel, un cuerpo y un adiós Tú, mi oculta, mi gato Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No se puede Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Ay, tú, mis horas bajas Un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existen las entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No se por qué A mí Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No se por qué Amiga, tú